hola amigos de youtube como se encuentran espero que se encuentren bien bueno hoy vamos a hacerle el unboxing y primeras impresiones al galaxy a 22 un dispositivo que sus especificaciones son llamativas y también su precio no está no es tan alto entonces vamos a hacerle el unboxing y luego le daré mis primeras impresiones del dispositivo bueno ese es el contenido que trae la caja el cargador que es de 10 vatios 5 volts a 2 amperios, tenemos el cable usb tipo c clásico y tenemos el dispositivo entonces no trae audífonos y también el pinchito bueno ahora vamos con lo más importante en este caso del dispositivo en este caso el diseño que tiene tiene un sensor de huellas aquí a ver si se llega a ver no sé si se llega a ver tiene la cámara acá tenemos para meter lo que es el chip y acá entonces tenemos sb tipo c entonces vamos a encenderlo y de ahí le daremos nuestras primeras impresiones acerca del dispositivo que tal si empezamos viendo alguna de las características de la pantalla en este caso tenemos 6.4 pulgadas 720 x 1600 o sea hd y 274 píxeles por pulgada entonces tendremos que ver si esos 200 píxeles 274 píxeles por pulgada se quedan cortos ya que la pantalla es de un gran tamaño otra característica interna que tiene el dispositivo en este caso es su procesador tiene el MediaTek Helio G80 o el MTK 6769T cuenta con 12 nanómetros y tiene 8 núcleos así que después en la review de los test de juego también veremos si esta configuración es suficiente para el dispositivo algunos puntos importantes además del tamaño de la pantalla y de la densidad de píxeles también es la tecnología en este caso contamos con un panel Super AMOLED y sabemos todos que esos paneles son de muy buena calidad Samsung fabrica muy buenos paneles también otro punto importante es la fluidez ya que el dispositivo soporta alta tasa de refresco en este caso 90 Hz así que veremos si se nota o si el dispositivo va con lag ya que en general debería funcionar muy bien las conexiones también son algo muy importante los dispositivos en este caso el A22 es compatible con las redes 2.4 Hz que son las normales las que la mayoría de teléfono de gama baja aceptan pero también es compatible con los 5 GHz esto es muy importante ya que la velocidad de subida y bajada vamos a poder aprovechar una alta velocidad también cuenta con lo que es el NFC para pasar imágenes, fotos o también pagar con nuestra tarjeta si la tenemos añadida así que son puntos también a tomar en cuenta y también tenemos lo que es doble SIM así que en el apartado de las conexiones el dispositivo está completo algo muy importante en los dispositivos también es la seguridad y para ello el dispositivo cuenta con varias formas de desbloqueo para mantener nuestro dispositivo seguro en este caso contamos con reconocimiento facial para que reconozca nuestro rostro pero si sentimos que no es muy seguro también podemos añadir lo que son las huellas digitales vamos a añadirlas para que puedan ver que el proceso no es complicado vamos a añadirlas, vamos a tratar de añadirlas a ver si podemos como pueden ver ya está realizado también contamos en este caso con el patrón el pin y la contraseña así que en este apartado también está muy completo el dispositivo el modelo que tengo de A22 viene con 64 GB interno de los cuales tenemos 38 disponibles ya que he instalado algunas aplicaciones para probarlo tenemos 4 GB de memoria RAM y también la batería tenemos 5000 mAh así que en este caso pienso que es lo mínimo que un dispositivo de estos precios debe tener en cuanto a almacenamiento y batería y ahora que mencionamos las especificaciones ¿qué tal fue mi experiencia? bueno, de las cosas más positivas que puedo decir en este corto tiempo que lo he probado ha sido la tasa de refresco ya que el dispositivo es muy solvente, muy rápido se siente muy veloz a la hora de abrir aplicaciones de moverse entre ellas claro, estas aplicaciones no son complicadas y el procesador o en este caso la puede ejecutar bien sin ninguna demora aunque ustedes no pueden verlo porque el video está grabado a 30 FPS si transmite esa sensación de velocidad si se nota los 90 Hz algo que también me gustó fue la pantalla ya que al ser AMOLED le da unos colores vívidos por así decirlo jugosos o deliciosos de ver las pantallas IPS no son malas son buenas pero a veces los colores son muy pálidos o son muy secos podría decirse colores muy serios entonces se agradece que este dispositivo tenga este panel ya que he disfrutado de ver los colores de la pantalla así que es un punto muy importante y la pantalla HD a pesar de tener 274 píxeles por pulgada por el momento no he notado ningún píxel o que se ve borroso y pienso que es justito está justito pero la combinación de la tecnología AMOLED y los 90 Hz compensan un poco esa falta de resolución y no hace que lo notes tanto ya que la calidad y la velocidad te hacen sentir que es un dispositivo de otra gama a pesar de que no lo es también pude probar un poco la cámara y pude tomar algunas fotos en este caso el dispositivo no cuenta con una cámara especial para el zoom así que lo que hice fue hacer un zoom por 4 en esta imagen para poder ver la definición o la calidad que tenía a la hora de hacer zoom entonces como pueden ver como pueden apreciar no se ve tan legible así que no pensé que lo iba a hacer mucho mejor ya que no estaba tan lejos entonces en la siguiente foto igual acerqué más el teléfono y hice zoom digital y como pueden ver igual sigue faltando detalle tal vez se puede leer pero hay que esforzar mucho la vista en cambio cuando usé en este caso cuando usé la cámara normal sin hacerle zoom y me acerqué como pueden ver es mucho más legible lo que decía la imagen o el cargador entonces pienso que la cámara normal está bien en este caso está bien y el zoom digital creo que no lo vamos a usar mucho ya que a pesar de estar cerca no se distinguía en este caso acá tengo una foto con el gran angular que sí se ve que no es de muy buena calidad creo que es el sensor de 8 megapíxeles y creo que poco lo usaré en este caso tal vez no se ve muy bien porque estaba en un área que no tiene mucha luz tal vez en el exterior sí se vea mejor así que en estas primeras impresiones que hemos dado la cámara bueno la cámara principal creo que es la única que se salva y las otras son más de acompañamiento o de estética ya que cuatro cámaras se ve muy bonito atrás en este caso también pude probar algunos juegos y les voy a mostrar cómo corren brevemente algunos juegos y comentarles la experiencia que tuve con ellos en este caso decidí abrir el Fútbol PES que es un juego que muchas personas les gusta este juego y que tiene buenos gráficos en este caso la configuración que le coloqué fue gráficos bajos y 60 imágenes por segundo aunque no creo que vaya a ejecutarlo a 60 imágenes pero con que vaya estable a una cantidad de fotogramas decente diría que que estaría bien en este caso por ahora se ve fluido están los 90 Hz activados que por ejemplo en dispositivos como el Poco a veces tenía errores ya que intentaba cargar más de más de los 60 imágenes por segundo y eso daba un error que bajaba mucho los FPS en este caso no sé si si ese error también esté aquí esperemos que no pero por ahora usted mismo jugará está a 30 FPS y ahí usted puede darse cuenta si va fluido si no porque no creo que pase de los 40 FPS entonces lo que sí puedo decir es que los colores se ven muy bien ya que como les dije antes la pantalla IPS a veces el verde se ve como un verde opaco un verde muerto y acá se ve un césped a pesar de que no tiene los mejores gráficos pero sí se nota que es un césped verde un césped bonito y los colores de los jugadores del balón se distinguen bien así que bueno como pueden ver entre comillas va fluido entre comillas va estable vamos a pasar a otro juego a ver cómo va que en este parece que lo está haciendo bien pero como ustedes saben al calentar siempre baja el rendimiento así que cuando haga el test de juego se darán cuenta si en realidad mantiene o no porque obviamente va a calentar así que pasemos a otro juego a mí me gusta usar mando con los juegos que son compatibles ya que te da una experiencia satisfactoria te hace sentir como si tuvieras tu propia consola de juego en este caso está 14 chums el mismo juego se configuró entonces como pueden ver va fluido aquí en estas áreas que no tienen que cargar mucho vamos a tratar de ir rápido a otro lugar a ver a la hora de cargar las texturas que están lejos y si se nota un poquito lento cuando tiene que cargar las texturas pero apenas paro como pueden ver que ya tiene las texturas cargadas si ya que puede ir en torno a los 50 40 60 imágenes estables pero apenas tiene que cargar las texturas a lo lejos el campo a lo lejos los árboles si como pueden ver el movimiento no se ve tan fluido ahora si se ve fluido entonces las impresiones en juego vamos a decir que son normales tampoco es para brincar no es un poco X3 Pro no tiene esas especificaciones así que como pueden ver funciona bien mientras no pongamos más chums o la distancia de renderizado no sea más larga creo que va a funcionar bien así que vamos a salir del juego así que este es el unboxing y las primeras impresiones con estas primeras impresiones hemos podido sacar algunas conclusiones a qué mercado va este dispositivo así de primera sin haberlo probado mucho yo diría que este dispositivo está más enfocado a lo multimedia a consumir videos de YouTube a consumir redes sociales a consumir Netflix HBO Amazon Prime tomar fotos videos más que jugar ya que tiene una buena batería de 5000 y como dije la pantalla es la combinación hace que no no sientas la falta de resolución tanto ya que la combinación AMOLED más 90 Hz compensa un poco ahí si lo comparas con un Full HD y lo pones al lado si va a haber diferencia pero diría que es una buena combinación ya que si tuviera más resolución tal vez a la hora de desplazarnos por el menú por las aplicaciones fuera más pesado y tal vez iría más lento así que pienso que así de priori que este dispositivo está más enfocado al consumo de multimedia y tal vez diría que más al género femenino que al género masculino